Siento que tus destellos Ahoga mi brisa Mi brisa quebraciento inagotable Azul infinita Límpida brisa Del irismo inevitable Soplo de sueños Que mi verso se derrama Si de mi voz florece La canción motivo de tu dar Si de tus ojos nace La bondad De abrirme en el verso Un palpitar No me dejes ir Siento que mis destellos Ahogan tu brisa Tu brisa quebraciento inagotable Azul infinita Límpida brisa Del irismo inevitable Soplo de sueños Que mi verso se derrama Si de mi voz florece Si de mi voz florece La canción motivo de tu dar Si de mi voz florece La bondad De abrirme en el verso Un palpitar Si de mi voz florece Si de mi voz florece Siento que tus destellos Ahogan mi brisa Un palpitar Si de mi voz florece Un palpitar